¡Suscríbete al canal! a un recipiente de vidrio con tapadera a continuación vamos a agregar una taza de vinagre de manzana vamos a tapar, vamos a agitar un poco ahora este concentrado lo vamos a dejar en un lugar oscuro durante una semana a dos y después les muestro el resultado vamos a irlo a ocultar y esperaremos ese tiempo y después les voy a decir cómo lo vamos a utilizar ahora sí ya tengo nuestra mezcla ya pasaron, de hecho yo lo dije dos semanas es hora de colarlo y ahora lo voy a almacenar claro este frasco es mucho más grande pero no importa esta mezcla la vas a utilizar en un litro de agua vamos a agregar solamente dos cucharadas de ella y va a servir para enjuagarnos el cabello esto te va a ayudar desde prevenir la caspa limpiar el cuero cabelludo nos va a ayudar para el crecimiento capilar es hora de guardarlo ahora sí la lavanda la puedes conseguir también en droguerías en herbolarias en este caso yo fui a Ciudad de México y la conseguí tanto en el mercado de Jamaica como en el mercado de Sonora nos va a durar para varios enjuagues nos vemos hasta el próximo video que estén muy bien bye